Mientras criticaba las contrapropuestas que le hizo la Comisión Especializada del Consejo de la Seguridad Social, el presidente del Colegio Médico calificó como frustrante el tercer encuentro que se prolongó por casi tres horas. Ellos lo que propusieron es que habían 55 pesos para todo el mundo. A mí me dio ganas, yo saqué una servilleta y me puse a llorar con ellos y me metí la mano en los bolsillos para dejarle todo lo que yo tenía. Digo, estoy hablando en términos satíricos. Antes de la reunión de este jueves, el galeno indicó que permanecen suspendidos los servicios médicos de al menos cuatro ARS y la desafiliación de los médicos de una. Al concluir la reunión, el presidente del Colegio Médico indicó que para definir el próximo paso de su plan de lucha, se reunirán con los miembros del gremio. Nosotros vamos a discutir de nuevo con las sociedades médicas especializadas para ver qué nuevos elementos le introducimos al plan de lucha. Previo a la reunión con el gremio médico, la referida entidad también intentó negociar con los miembros de la Asociación Nacional de Clínicas, donde les propusieron aumentar entre un 6 y un 15 por ciento el pago de los servicios que ofrecen los centros privados, sobre el 25 por ciento que pide la agrupación para cada área. Si la situación se agrava, nos tendremos que unir al Colegio Médico y vamos a parar también. La reunión se dio luego de varios meses de reclamos por parte de los médicos y las clínicas privadas, que provocaron paralización de la bolsa, así como marchas masivas que recibieron el apoyo de otros gremios y legisladores. Jaycee Capellán, Noticias S&E.